Queremos con más información aquí en Telediario y su gobierno no intimidará a nadie, ha asegurado el presidente Pérez Molina, hacer consultado sobre las medidas cautelares que ha solicitado la señora Sandra Torres. El gobernante explicó que está dispuesto a prestar el apoyo necesario a la señora Torres, Casanova, para que esclarezca su situación. Si ella se presenta con datos, con números de placas o vehículos o algo que ella pueda tener sospechoso, con mucho gusto nosotros vamos a poner a un equipo para que haga la investigación necesaria y determinar quiénes son los que puedan estar ocasionando estos problemas. Puede ser gente de ellos mismos, puede ser gente de diferentes situaciones que no voy a especular ahorita de qué se pueda tratar. Lo único que le puedo decir es que el gobierno no se va a prestar para estar intimidando a nadie. Aquí estamos nosotros muy claros que lo que nos toca es defender a todas las personas. Yo he hecho un llamado a la unidad nacional y nosotros tuvimos opositores políticos, pero no tenemos enemigos políticos. Así que no estamos como instituciones y no voy a permitir que ninguna institución ni ninguna persona dentro del gobierno se preste para estar intimidando a nadie.